Esta noche es hora de entregar muchos besos y darnos cuenta que a veces nos cuesta. Trágate las palabras, llávate las miradas, no te planches el pelo, sacudime, allá abajo me gusta. Pelirrojas, whisky en las rocas, lo que sea, o una copa por la mitad. La rosa me agarra, me mima, me toca, me sacude, me habla despacio al oído, pero después se sonroja, ¡qué boba! ¡Gracias! Como l'acqua sei fresca, forse mi ricordi i limoni delle isole, quelli che non si trovano al supermercato. La tierra es rosa, proprio lì dove trovo el tuyo sabor y me pierdo, me pierdo en los vapores del tuyo sinchioso. Me rosa, me agarra, me mima, me toca, me sacude, me habla despacio al oído, pero después se sonroja, ¡qué boba! Pelirrojas, whisky en las rocas, lo que sea, o una copa por la mitad. Pelirrojas, whisky en las rocas, lo que sea, o una copa por la mitad. Raixada, 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 estás raixada, oh, como una cebra. Raixada, 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 estás raixada, oh, como una cebra. Tu sai come farmi sorridere, tu sai come farmi sorridere, tu sai. Tu sai che sei riuscita a cambiare un'Africa in un'Islanda, sei riuscita a portare l'Asia in un salotto del Bergamasco, ma sei riuscita ad annusare quello che nessun'altra ha potuto annusare. Esta noche es hora de entregar muchos besos y darnos cuenta que a veces... Forza, nos cuesta... Forza, nos cuesta...